Aarón Adrián, uno de los 12 hospitalizados resultado del camionazo que se registró en la maxipista Culiacán-Mazatlán, fue trasladado en helicóptero a Culiacán y posteriormente vía terrestre al Hospital Pediátrico de Sinaloa para recibir atención médica. Familiares del joven de tan solo 14 años de edad detallaron que regresaba de Guadalajara junto a su padre luego de una consulta médica, derivada de un trasplante de hígado que recibió hace algunos años. El trasplante se le hizo hace algunos años, el niño recibió muy bien su órgano y ahorita nada más es de control las citas que tiene y todo salió bien por allá, pero desgraciadamente aquí estamos con esta lamentable noticia. A su arribo, el director del Hospital Pediátrico de Sinaloa informó que Aarón Adrián registraba quemaduras en cara y manos, principalmente, y se tiene la sospecha que pudiera tener una quemadura en la vía aérea. El estado de salud del niño se considera grave, viene intubado y todo paciente intubado por definición es un paciente grave. Ahorita están en las primeras atenciones aquí en el servicio de urgencias, se está revalorando por el servicio de cirugía, ya también se está valorando por el servicio de terapia intensiva y obviamente los urgenciólogos que también le están dando las primeras atenciones. Tanto Adalberto López como miembros de una asociación especializada en atender pacientes con quemaduras, señalaron que estaban a la espera de que el joven lograra estabilizarse para ver si era posible trasladarlo a Estados Unidos. Si lo estabilicen se va a Sacramento, al Hospital de China. Estamos esperando noticias de los médicos. Estamos esperando la valoración médica porque es necesario que nuestros médicos se pongan de acuerdo con el médico que va a tratarlo para ver si es posible trasladarlo. Al respecto, los médicos señalaron que el primer paso es estabilizar al paciente y si la gravedad de las lesiones lo amerita y está en condiciones para ser trasladado, se valorará un posible trayecto hacia los Estados Unidos. Ernesto Gutiérrez, Fuerza Informativa Azteca.